PEREGRÍA PEREGRÍA De ojos claros y divinos Y mejillas encendidas de arbol Mujercita De los labios purpurinos Y radiante cabellera Como el sol Peregrina Que dejaste tus lugares Los abetos y la nieve Y la nieve virginal Y viniste A refugiarte a mis palmares Bajo el cielo de mi tierra De mi tierra tropical Las canoras Avecillas de mis prados Por cantarte Dan sus trinos Y te ven Y las flores De nectarios perfumados Te acarician y te besan En los labios y en la sien Cuando dejes Mis palmares Y mi tierra PEREGRINA 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 De semblante Encantador Comentador No te olvides No te olvides No te olvides De mi tierra No te olvides No te olvides de mi amor No te olvides de mi amor